Muy buenas a todos chavales, estamos aquí en el cuarto let's play de Alan Wake. Vamos a proseguir por donde lo dejamos, ya sabéis, estamos bajando hacia el bosque después de que mataran al sheriff de encontrarle muerto. Entonces, a ver, vamos a comprobar un momentito, vale, tengo la pipa con muy pocas balas. What? Un teléfono. Vale, lo que es pick. Olvídalo, Barry, me estoy volviendo loco. No, no estás loco, la verdad, ojalá lo estuvieras, en serio. Y eso? Cuidado. Quédate en la cabaña y no le abras a nadie, en serio. Vale, centro de visitantes. What? A ver. Vale, vamos a proseguir. No sé qué está pasando, después de que mataran al sheriff de encontrarle muerto y que desapareciera. No quiero leer las páginas porque no quiero encontrarme y que me lo relaten todavía. Pero está pasando algo muy gordo. Y vamos a descubrirlo, me parece, a mí entre poco. Vale, nada más que tengo el revólver, he vuelto a perder la escopeta. Supongo que me la quitarían, ¿no? Cuando estuve en la comisaría y tal. A ver. A ver, esto sí. Me ve mejor, ¿no? Está un poco de lado. He hecho gente. Bueno, a ver. Vamos a comprobar un poco que no haya señales por aquí. Bueno, Lover's Peak. Vale. Está Lover's Peak, pero ya sabéis. Que yo... Soy muy yo. Así que vamos a ver qué encontramos. Espero que no me salga nadie. Vale. Joder, qué bien, hijo. Lo habéis visto, ¿no? Me cago en su puta madre. Está como bugueado el cabrón ahí. Vale. Estos salen cuando menos te lo esperas. A ver, gente. Vamos a proseguir. Por donde íbamos. Dirección Lover's Peak. Eh... Me detengo el caminito, hijo. Bueno... Que pronto empezamos. ¿Este es el gorro del sheriff? Joder. Es que son la polla, ¿no? Son oportunos hasta decir... Vale, ¿eh? Ahí va. Me cago en la puta, tío. Y me tiene que pillar a mí... El cabrón este por la espalda ahora. La vida no sé si se irá recuperando. Malditos capullos. Vale. Ahí hay una hoja de un libro. What? Estoy yendo en dirección donde no tendría que ir. No, es para abajo. No, no, no. A ver. Joder, qué lío. Creía que este... Lover's Peak, vale. Lover's Peak y aquello. Bueno, cuando empiezan las sombras así... ¿Eh? Ya me diréis que no. Pero vamos. Malos momentos siempre. Siempre pasa algo. Bueno, y si se pone ya la música... Lo guardan los cabrones. Mira. A ver. Sí. Me cago en la puta, tío. Que sí, que sí. Venga. Si van a salir igual. ¿Por qué está todo así? Bueno. La leche me va a quedar yo aquí parado. Está ahí flipándola. ¡No! Pero qué hijoputas. Pero a ver, tío. ¡Ugh! Vale. Corre ahora. Joder. Venga, coño. ¡No! Pero cabrón. Ya, hostia. ¿Y qué quieres? Si no tengo munición, ¿qué quieres que haga? Ah, te joder. Pero, tío. A ver. Bueno, es que esto es para flipar, ¿eh? Madre mía. No. Explícame esto. A ver. Do. Sí. No. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! Vale, vamos a pillar esto Canción De pistola Cargamos la pistola A ver Y de rifle no tengo nada De la escopeta no hacer munición Putadita, eh Putadita, putadita Como me gusta Vale El muy cabrón Alguno de todos estos Demonios raros Ha decidido romperme el teléfono Así que Vamos a ver Qué historias nos cuentan Barry nunca se había llevado bien con Alice Pero sabía que Alan la amaba con una intensidad que casi daba miedo Y ahora algo le había ocurrido Y allí estaba Al Pistola en mano Diciendo cosas por las que la gente solía acabar en una celda acolchada Parecía que su amigo hubiese experimentado un terrible brote psicótico Y se hallara totalmente alejado de la realidad Barry estaba acojonado Rastri se muere La presencia oscura ataca a Rastri Wake llega a un refugio seguro En el último momento cambié de dirección y me eché al suelo El hacha hizo astillas el tronco de un árbol Entré con torpeza en la zona iluminada Me ardían los mones La fatiga me impedía moverme Me preparé para encajar el golpe de gracia Pero no lo recibí Levanté la cabeza Nadie se movió en la oscuridad que me rodeaba Por el momento bajo la luz fría Estaba a salvo Vale Las últimas palabras de Rastri En su último momento de consciencia Rastri pensó en Rose Él era mayor Ella apenas había cumplido los 20 Pero le hacía sentirse joven Y olvidé el fracaso que había supuesto su matrimonio Muerto durante tanto tiempo Aún llevaba la alianza Esperaba que ella le pidiese que se la quitara Ahora ya no podría hacerlo Vale, gente Bueno Vale, estamos muy jodidos de munición, ¿vale? Tenemos solamente 15 balas Proseguimos con la historia He hablado de la zona segura Vale, un cuervecito Cuando veo cuervos Ya piensa directamente Malas noticias He taken a field What the fuck De a low speed Punto de control Vale, hemos alcanzado otro punto de control Joder, vaya zona, tío Vaya zona Vale Uno, dos Dos Vale Lo que vamos a hacer What the fuck ¿Pero quién es el bigardo, tío? Vale Vale, tranqui, tío Mierda Vale No Cabrones ¡Oh! ¿Qué? Zona segura, ¿eh? Aquí no podéis entrar ni uno A ver Si salgo por acá Me encuentro alguno Fijo, ¿no? No No pueden cruzar Oh, no pueden cruzar Vale, pero fijo Que si entro por acá La hemos liado, ¿no? Me cago en la puta ¿Cómo dio estas movidas, tío? Sin munición de nada Apenas ocho balas ¿Qué cojones quieren que haga yo con ocho balas? Contra cinco dios Una mierda bengala Ni nada, tío Me cago en la puta madre Ya ven ¿Cuántos sois? Sois un huevo, tío Pues voy a tener que hacer A uno o a dos, tío Cuatro Ah, vale No puedo dar golpes Alguien me puede decir ¿Qué puedo hacer con esto, tío? Si no puedo dar ni hostias No tengo munición Y no puedo dar guantazos ¿Qué quieres que haga? Me tiro al río Vale Nos la jugamos un poquito, ¿vale? No sé para qué Voy a coger una mierda de termo What the fuck Alan, mierda Vale, pues antes de eso Voy a coger el termo Si no está Pero bueno A ver Vale O sea, de todas De todas, todas Me va a tocar cruzar por el medio E intentar matar a toda esa gente Que Pues mira Voy a pasar del termo esta vez Pero vamos a cagar A ver ¿Esto qué es? Joder, tío ¿Qué esperas que haga ahí, tío? En serio A ver Vale Como soy yo Muy yo Vale Lowest peak Si cruzo hacia lowest peak Por ahí La voy a tener Muy liada Seguro, ¿no? A ver Vale Puede ser Que no hacen por la luz Ellos Estoy muy muy jodido De balas, eh Gente Muy jodido Las estoy pasando Ahora canutas Sinceramente No sé Me habré dejado 80.000 sitios Sé que ahí abajo Había caseta Pero es que no pienso Ir hasta la caseta Para Whipear de nuevo What the fuck No jodas, tío Hostia Hostia puta Bechichón No jodas Me acaba de dejar flipado Yo no sé quién es este Esas linternas de juguete Esas linternas de juguete Las bengalas alejarán a esos cabrones ¿Usted también los ve? Joder, claro que los veo Hay que moverse ¿Por qué? Porque sí es la historia Sí, pero Andando Perdí el arma ahí atrás Oh, tengo una pistola No deje de enfocarlos con la luz Me llevó un tiempo Pero lo reconocí Estaba en el transbordador Cuando llegué con Alice La había estado mirando Sabía quién era yo Estábamos en la dirección De Loverspeak No podía ser una coincidencia Era el secuestrador Venga, weik Más vale que siga ¡Mirlo con más! Está volando, ¿eh? ¡Puto monstruo! ¡No te ha apretido, ¿eh? ¡No os resistáis! ¡Tomad esa! ¡Oh, tío! ¡Ey! ¡Explotar, cabrones! ¡Hostia! Es realmente malo Disparando con la pipa, ¿eh? Me ha dado, ¿eh? Me ha dado Me ha dado ¡Venida por más! ¡What! ¡Muérete de una vez! ¡Muérete! Loverspeak Está escaleras arriba, weik Use las bengalas de emergencia Para ahuyentarlos Mientras me ocupo de esto Deme la pistola Ha ¿Nada qué hacer, weik? Está de broma Deme la pistola No hay tiempo para echarlas ¡Conténgalos, joder! Conténgalos Estás flipándola, ¿no? O sea, ¿qué quieres? Que los contenga Con esta mierda bengalita Que me estás dando Solo un poco más ¡Asústelos! ¡Deles luz a esos cabrones! ¡Así se alejarán! ¡Ey! ¡Solo un poco más! ¡Ya casi lo tengo! ¡Vale! ¡Ya está abierta, weik! ¡Dese prisa! Vale ¡Venido por más! ¡Sube, capo yo! Hay que prepararse pronto a estar Ah, ¿te sientes mejor ahora, weik? ¿Más cómodo y seguro? Sí Este es un zumbado, eh Que lo sepáis O sea, este está fatal en la cabeza Y además, lo peor de todo Es que el jodido Me estoy dando cuenta Que conoce de qué va el tema Mira ¡Eh! ¡Espérate, melón! Que hay un termo Somos compañeros para todo Tengo vicio con los termos ¡Vámonos! ¡Eso es, weik! ¡Un poco más! ¡Ahí hay más bengalas! ¡Joder! ¡Hace más bengalas! ¡Les plantaremos cara mientras venga! ¡Deme la puta pistola! ¡Ya vienen! Las cosas no van así Las reglas son las reglas, weik O nada Las reglas son las reglas ¡Dios! ¡Es malísimo disparando! ¿Cómo? ¡Ay, ay! Os voy a poner a todos juntitos ahí Venga ¡Eso eres mío! ¡No, muérete de una vez! ¡Muérete! ¡Eso es mal comido, weik! ¡Ah! ¡Deja de moverte! ¿Y este quién es? ¡El obrero! ¡No! 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 ¡Un puto monstruo! ¡No os resistáis! ¡No que duele! ¡Aye, aye! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, chichón! ¡Uf! ¡Headshot! ¡Muy bien! ¡Vayamos al grano! ¿Dónde está mi mujer? Sabía que iba a decir eso Lo había leído antes Es usted un escritor magnífico Enhorabuena Va a provocar algo glorioso Y terrible En cuanto pase El correspondiente Control editorial ¿De qué demonios está hablando? ¿Dónde está Alice? Quiero el manuscrito entero O ella sufrirá Como nunca Como nunca El tío sabe que no iba a morir ¿No? Se me ha dicho que lo he leído ¿Sabe todo lo que va a pasar o qué? Ah, que sigo aquí Con el internet ¿Qué manioscrito? ¿O lo lamentará? ¡No! ¡Vuelva aquí! ¡Le nunca lo mataré Si le hace daño a Alice! ¿Me oye? ¡Vuelva! Me gustan estas cosas Tenía a Alice Y quería el manuscrito Porque pensaba Que poseía poderes mágicos ¿Manuscrito? El agente Nightingale No quería estar en Bright Falls Esos pueblos le daban museas No le dudo Vale En más de una ocasión Alice había intentado explicarme Lo que suponía Tener miedo a la oscuridad Para ella no se trataba Solamente de la ausencia de luz Sino de algo más tangible Era algo que se podía palpar y sentir O peor Algo con una mente propia Algo maligno Para ella Las cosas cambiaban Cuando la oscuridad las envolvía Se convertían en algo diferente Algo extraño Perdían toda su inocencia Lo cierto es que nunca había comprendido Realmente sus palabras Hasta ese momento Pero no tenía ningún muscrito que darle Tenía que volver con Barry Y pensar en qué hacer después Vale No te querías ¿Qué es eso, tío? El Yeti, ¿no? Por lo menos Su puta madre Bueno Sí, 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 ya te he visto Tranqui ¡Oh! Me cago en la puta Hay trampas Hay trampas, ¿no? Me cago en su puta madre Con las trampas Por aquí Por aquí ¿Dónde vas, tío? Lo siento Lo siento Ay, Dios A ver, gente Vamos a seguir para adelante Vamos a ver Vale, hay una trampa Vale, 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 vale Vale, vale, vale Es que Esto está petado de trampas Pero petado La veo por la linterna, ¿no? Vale, vale, vale ¿What? ¿F***? Se me salió al escritorio Aquí en el manuscrito Claro Vamos a proseguir por aquí Me ha dejado un poco Ahí la casa Esa que he visto ahí atrás Vale, tranqui, 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 tranqui Eh No empecéis, ¿eh? Me cago en la puta ¡Coño! ¿Qué? Dejó de la luz ¿Cabrón? Como mola cuando Les pegas ahí Tira la cabeza Y salta el cuerpo para atrás, tío ¡Oh! Tranqui, tranqui ¡Coño! Sé que tenéis que salir más Así que Si podéis ir saliendo ya ¡Casi, eh! ¡Casi, eh! Coño, ligardón, tío, tío ¡Casi, eh! ¡Casi, eh! Fusil de caza Hostia, esto ya no es copeta, ¿eh? Esto pinta mejor La escopeta esa ¡No! ¡Cabrón! ¡Qué hijo de puta! Aquí hay que ir con toda la calma al mundo, ¿no? Venga, pero ven Ven aquí, cacho, cabrón ¡Ay! ¡Hala! ¡Hala, Carla! Me gana más que una bala, así que Vale Lo habéis visto, ¿no? Vale Ahí arriba Oí como se estrellaba el avión No tenía sentido Estaba claro que había caído allí Pero era muy viejo Y obviamente llevaba décadas sin volar Al verlo A ver la escala Me recorrió la espalda ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No! 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 No entiendo nada de lo del avión. 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 Vamos a jugar, chavales. Vamos a jugar. No entiendo nada de lo del avión. No entiendo nada de lo del avión. Vamos a jugar. No entiendo nada de lo del avión. Vale. Bueno, yo creo que ya tengo más controlado el tema de disparar y cargarme a estos tíos. Vale. No sé dónde estoy. Una casita aquí apartada. No sé qué es esto. Pronto lo descubriremos. Uy, 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 uy. Qué mal rollo, qué mal rollo, qué mal rollo. Vale. Vale, Alan, tranqui. Tranqui, tranqui, Alan. Joder. Vaya pinta, eh. Ve a la parte de arriba del molino. Claro que sí. Súbeme. Cómo me gusta cuando... Cómo se ven sobre todo el tema del iluminación con la linterna. O sea, se han tenido que currar porque va a estar el juego con la maldita linterna a todos los lados. Es que yo no digo nada, eh, que está genial. Estas manchas... No sé muy bien, eh... Para qué son. He cogido otra página. Vamos a ver qué nos cuenta. Los ayudantes del sheriff en el depósito de troncos. El depósito de troncos estaba hecho un desastre. Habían tirado la oficina modular barranco abajo. El oficial Thornton salió nervioso, respirando con dificultad con el esfuerzo. No hay nadie. Qué raro. ¿No te parece raro? Aburrido, Mulligan profirió una especie de gruñido. Coño, siempre es raro todo Thornton. Solo es cuestión de ver con qué tipo de rareza nos enfrentamos esta vez. Vale. Los dos policías. Esa es la cerradera, ¿no? Vale. ¡Haz de castillo! Vean, mientras... Eso ahí. Tú a la ahí, a la linternica... Y a ver... Cuando Barry vio cómo la oscuridad atacaba el centro para turistas, comenzó a dar crédito. Los hombres a los que Al había disparado no eran pueblerinos colocados. El mundo había cambiado, como un canal que cambia la emisión sin avisar. Y cree que estás viendo una comedia cuando se trata de una película de terror. Vale, gente. Dos bengalas. Sí que me viene bien. Vale. Y esto. Maldito gervo. Vale, estamos en la parte de arriba ya del molino. Lo hemos cruzado. Vamos a ver. Pues bueno, gente. Aquí va a acabar este capítulo de hoy. Ya sabéis. Nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que os haya gustado. Hoy está un poco más tranquilo porque llevo una semana muy dura de trabajo. Me quedan todavía dos días. Y ya a partir del viernes, libro del fin de semana hasta el lunes. Contando con el viernes. Ya sabéis que he puesto en el canal una serie de directos que va a haber. Así que, bueno. Muchas gracias por ver el vídeo. Darle a like. Suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho. Y nos vemos en el siguiente vídeo de Alan Wake. ¡Hasta otra!